Como sede tenemos el municipio de Corinto el día de hoy. Hay 21 participantes de todos los departamentos de Chinandega. Esta ha sido una mañana muy amena porque en coordinación con el movimiento Alexis Arguello, en el Rugama, hemos tenido una revista cultural bastante bonita. La mayoría de los platos tenían el sabor, la santo, la cultura, la tradición, todo lo que estaban volviendo, lo que era la Feria de Cuarenta. De la edad de 16 años, primeramente lo compartía haciéndolo con mi mamá, después cuando ya lo aprendí a considerar que lo sabía hacer, entonces ya me puse a hacerlo sola. Así fue que decidí participar, confiando en que sí, ya había aprendido y que podía lograr un lugar en este concurso. En las tortas de pescado, con tortilla, arroz y ensalada de tomate y cebolla. Aprendan a cocinar porque cocinar es algo bueno.